El pueblo que ansioso lo esperaba y que anhelaba volver a corredar Y ante tanta injusticia que pasaba, solo deseaba que vuelva el general Y el pueblo que es justicialista, que es la más ama nuestro en Portugal Soportando miserias y acechanzas, sus esperanzas ponían este jamal Vuelve Perón, Vuelve Perón, a ponerte al frente del movimiento Para animarnos con tu vibrante acento de compañeros, de corazón Vuelve Perón, Vuelve Perón, que no dejar igual que ayer Hoy los días gloriosos del 946 Luchemos muchachos peronistas, todos unidos con firme de atar Para no arrear del mar que la bandera, que no dejará el fin de atar Que el pueblo que es libre y soberano, te da un placer en vivo a su vida Por la cuenta de un jefe visionario, de todo el año se escucha el teclamar Vuelve Perón, Vuelve Perón, a ponerte al frente del movimiento Para animarnos con tu vibrante acento de compañeros, de corazón Vuelve Perón, Vuelve Perón, que no dejar igual que ayer Hoy los días gloriosos del 946 Vuelve Perón, Vuelve Perón, Vuelve Perónol, que no dejaran